Luego de varios años, la Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar, y la Gobernación de Arauca entregaron 40 viviendas de la urbanización Altos del Castillo, del municipio de Arauca. Confiar aceptó que se presentaron dificultades. Y fue un compromiso que asumió nuestra Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar, en la administración pasada, en cabeza del doctor Facundo Castillo, y que hoy el Dios y la comunidad también quiso que estuviéramos cumpliendo. Construir vivienda en el departamento de Arauca no es fácil. Destruir es muy fácil. Pero esto es una muestra que cuando hay voluntad, las cosas se pueden. Ustedes pueden observar, y todos los beneficiarios que nos están escuchando en este momento, todos los apartamentos están construidos. Por este tema de la pandemia, pues no hemos podido, digamoslo así, estamos a la espera ya dentro de dos meses poder entregar otro proyecto aquí en Arauca, Dios mediante, para poder cumplir ya esta meta tan ambiciosa que quiso el doctor Facundo Castillo cumplir y que mi Dios le dio la oportunidad también hoy de estar acá. La directora de la Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar, Eiana Galeano, dijo que se beneficiaron 40 familias del municipio capital. Son 40 familias que están hoy disfrutando aquí de Altos del Castillo, alrededor de 160, 180 personas beneficiando, y de verdad que esto dinamiza el sector, la economía, porque como ustedes pueden ver también va a valorizar el sector, y eso es lo que está apuntándole también el gobierno departamental. Y como caja de compensación, como operador de la política de vivienda, dentro del marco del convenio 313, pues hemos venido trabajando de la mano con responsabilidad. Se han presentado problemas, sí, vuelvo y les digo, construir vivienda no es fácil, pero aquí están los apartamentos, aquí están las casas y están los resultados. Dios mediante, ya vamos a estar cerrando este ciclo del convenio 313, firmado en el 2015 con la Caja de Compensación. Los próximos días también se entregarán en otros proyectos de vivienda, tanto urbano como rural. Estamos ya en el proceso esperando el retie para poder entregar los apartamentos acá, y hacemos la entrega ya, digamos, lo formal, protocolaria, de sitio propio, urbano y rural en todo el departamento de Arauco. La Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar sigue entregando vivienda a los araucanos. En la Caja de Compensación la semana pasada venimos haciendo entrega de la Ciudadela Confiar, y que en este momento pues ya tenemos alrededor de 120 familias que están en la Ciudadela Confiar, y también se está construyendo ya la segunda fase, pues que estamos trabajando, y como decía nuestro gobernador, los recursos son pocos, pero la meta es muy ambiciosa, y es seguir trabajando de la mano para hacer un cierre financiero, y que las personas con este déficit de vivienda, tanto cualitativo y cuantitativo, que tenemos en el departamento de Arauca, puedan acceder a una vivienda digna. La idea de la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, es seguir trabajando de la mano con los proyectos de vivienda con la gobernación de Arauca.